y señores. Para mí es un motivo de satisfacción asistir a esta toma de posesión del rector de la Universidad Carlos III de Madrid. Y por eso quiero que mis primeras palabras sean para dar mi más sincera y cordial enhorabuena al profesor Daniel Peña por haber conseguido la confianza de los estamentos de esta universidad para un segundo mandato como rector. La Universidad Carlos III de Madrid es alentador. Probablemente, gracias a su juventud, esta universidad ha demostrado una especial facilidad para adaptarse a las nuevas exigencias de nuestra sociedad. Y por eso, entre otros logros, ahora tiene una de las mayores ofertas de títulos bilingües en inglés de España, 16 grados y 17 másteres, que ya se ofrecen totalmente o en gran medida en inglés. Esta oferta de estudios bilingües, que enlaza con la iniciativa que lleva a cabo la Comunidad de Madrid en las enseñanzas primaria y secundaria desde hace siete años, es importante, porque muy pronto van a llegar a la universidad las primeras promociones que hoy estudian en colegios e institutos bilingües de la Comunidad de Madrid. El rector. Y que es que, a pesar de la actual crisis económica, el 87,7% de los titulados en esta universidad en el año 2009 encontraron trabajo en el año 2010, en un año especialmente crítico. La Carlos III, fiel a la esencia de su vocación universitaria, persigue y recompensa la excelencia. Por eso, su Consejo Social impulsa los premios de excelencia de la Universidad Carlos III, que en dos ocasiones he podido entregar personalmente. Con ellos, con estos premios, galardona a los investigadores jóvenes más prometedores, a los estudiantes más brillantes, a los mejores proyectos del personal administrativo y de servicios, y a los antiguos alumnos con mejor progresión en el mercado laboral. Y también entrega premios la Carlos III a los estudiantes que llegan a esta universidad con las mejores notas. Así, comparte con la Comunidad de Madrid el afán de incentivar y recompensar el esfuerzo y la dedicación a los estudios que nosotros impulsamos con nuestras becas de excelencia para premiar los mejores expedientes de toda España y atraer a las universidades madrileñas, a los alumnos más brillantes de todas ellas. En esta línea, nosotros inscribimos también la creación del Bachillerato de Excelencia, que a mí me gusta llamar Bachillerato de Exigencia, para aquellos alumnos con más aptitudes para estudiar el estudio. Y esta universidad, y señoras y señores, Madrid es ya una región de concentración de centros y estudiantes de educación superior. Más de 308.000 alumnos estudian este curso en las 15 universidades de nuestra comunidad, siete públicas, contando también la UNED y ocho privadas. Unas universidades que son capaces de atraer a muchos alumnos de otras regiones. Por ejemplo, el 29% de los nuevos ingresos en esta universidad, Carlos III, este curso es de fuera de la Comunidad de Madrid. Y nuestra comunidad, además, se ha convertido en un destino atractivo a nivel internacional para muchos científicos que encuentran aquí el clima apropiado para desarrollar sus trabajos. Hay que recordar que en Madrid se concentra ya cerca del 2% de los científicos de toda la Unión Europea. Y que con una inversión superior al 2% de nuestro Producto Interior Bruto, que sigue creciendo, y tengo que recordar que por primera vez hemos superado el Producto Interior Bruto de Cataluña, con los 212.000 millones de euros frente a los 211.800 de Cataluña, pese a que tienen un millón más de habitantes, el 2% de nuestro Producto Interior Bruto lo dedicamos y lideramos la inversión en I+.D. en España. Y sin duda, algo contribuyen a estos buenos resultados los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados, los IMDEA, en los que la Comunidad de Madrid ha invertido ya 89 millones de euros desde su fundación en 2006 y que han conseguido atraer a más de 240 investigadores de reputación mundial. Uno de esos IMDEA, el IMDEA The Networks, se encuentra en la Universidad de Carlos III y ha logrado ya unos excelentes resultados con sus publicaciones. Y, señoras y señores, la trascendencia de esta toma de posesión del rector para un nuevo periodo al frente de la Universidad Carlos III creo que nos debe invitar a todos a reflexionar una vez más acerca de la alta misión que la Universidad tiene encomendada. Una alta misión que se vuelve especialmente relevante en tiempos como los que vivimos en momentos de profunda crisis económica. Todos los estudiosos de la crisis, aunque discrepen en sus análisis, están de acuerdo en que el mejor camino para salir de la actual situación y para evitar en el futuro crisis semejantes es sin duda una radical mejora de nuestro sistema educativo a todos los niveles. Y por eso, hoy más que nunca, y la crisis nos lo muestra aún más claramente, se hace necesario reivindicar la función de la Universidad como responsable de la formación de las élites profesionales e intelectuales que España necesita. Élites académicamente bien formadas, en primer lugar, porque un mundo globalizado exige que los profesionales que salen de nuestras universidades estén preparados para competir al máximo nivel con los profesionales del resto del mundo. Pero además, élites pertrechadas de un sólido bagaje intelectual, como ha dicho muy bien el rector, para criticar y discernir las inmensas oportunidades que la sociedad de la información y las nuevas tecnologías hoy nos ofrecen. Por eso, yo estoy segura de que el rector, en este mandato renovado, se va a seguir esforzando por impulsar todas las iniciativas necesarias para fomentar y cultivar la excelencia en esta universidad. Y sabe que en esta tarea va a contar con el apoyo de la Comunidad de Madrid, porque estamos decididos a trabajar de manera incondicional por la excelencia de nuestras universidades. Enhorabuena, querido rector.